Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños se ve tan mona, dime quién te hizo daño Varte tan sola, quién te hizo utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora ¡Electrolantido! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 y ay, ay, buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola